Muy buenas, bienvenidos a cara de edad, bienvenidos a causa ajustantes, hay aquí, se ha liado aquí tinglao, pero mira, un vehículo, un tren, esto es una vida de tren, no sé lo que ha pasado, pero se ha estrellado, y a raíz de ahí, mira, es que está, mira todo lo que hay aquí, hay aquí tropecitos cacharros, hay, hay hasta cazas, que la habrán reventado por aquí, porque estos traen tuberías de estas, que es el primero que se ha estrellado, el de tuberías, y luego hay otro que trae vehículos militares, se han reventado dos cazas, que no sé dónde está el otro, sí, mira, aquí está, hay acá, y luego aquí abajo había otro que ha reventado, se se está liando aquí, mira, 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 mira los vehículos como saltan, mira, 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 mira,mpre me mata, me mata, medium y medio Estoy pasando bomba Ahora vendrá de allá, ¿no? ¿Ha venido ahora de aquí? Vamos a ver Mira cómo está el puente, ¿eh? Mira, mira, mira A ver si viene el siguiente Si ha venido uno de aquí Ahora tiene que venir otro de allá A ver si viene Y hacemos la misión Tenemos una misión para hacer La misión nueva Que venga el otro Otro tren Y... Ya, ya viene, ya viene Ya viene, ya viene Mira, ya viene Mira, mira, mira Katapum Katapum, katapum, katapum Katapum Mira, 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 mira Otro Otro Mira, por el caza Y... Mira el caza como bola, ¿eh? La de vehículos que hay aquí Cojonudos Vale, venga Vamos a ir a la misión ¿Dónde está la misión? La misión está Toma por saco Igual vamos con el caza Esto O sea, con el caza Con el... Tanque Uf, siete kilómetros Es que con el caza Si fuera helicóptero Sí, porque subo para arriba Y ya está Sí, tampoco, ¿eh? No te levantamos Qué结果 Si cae el caza Vale, vale, vale Vale, vale 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 Vuelta y este Ya Me h becoming has Vale Sí, no Muy buenas Se atasca un pudio, me he comprado un ratón y lo estoy probando, se atasca un pudio. Es de luz de cable, y eso no se ve que, pero es sin un fusillo, sin un fusillo, sin un fusillo. Nada de ruido, echas al botónico y... y se oye... Vamos a intentar ir para allá, yo creo que... Por aquí yo creo que lo vamos a ver por ese sitio. Es el que está en todo el mundo, esa visión. El árbol, el árbol, esa puntería. A ver si he llegado hasta allí... Ah, pues sí, pues igual sí, todo suerte. ¿En serio un tanque se queda atascado? ¿Qué pasa? Espero para que se caigan ligero, pues voy a hacer pisado. ¡Esto es la molestia! ¡Esto es la molestia! ¡Pero quiero subir! ¿En serio? Me lo he de buscar aquí. ¿En serio, tío? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No sé yo, tío! ¡Lao 3! ¡Aliento! ¡Adiós! ¡Fuera! 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 Fue un vehículo. ¡Fuera! 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 ¡Adiós! ¡Fuera! a todas las unidades informe ooooh mira que rico se acerca entre cuerpos avisa avisa chavales solicito apoyo el apoyo adicional ha sido aprobado y debería llegar pronto a la ubicación eh, ya el mío este sitio estaría mejor aquí cuidado chavales enviando refuerzos adicionales a la ubicación hola ese era que creo que era Dios esta vista apropiada despliegue de élite autorizado se acerca chavales chavales no sé que iba a ir el plan tranquilo eh, preparados tres cuerpos en camino a la posición eliminad al objetivo ahora a ver aviso se han enviado tanques al punto de conflicto atención estamos enviando tanques a la ubicación a ver qué paso se acercan tanques a la posición a ver qué paso a ver qué paso y a salir aliente, aliente aliente a ver a ver a ver que se me pillan a ver a ver a ver no hay que ir a comer como no hay que ir por los trucos no hay que ir a comer a ver Ya si eso no lo miramos Un placer, ¿eh? Muy divertido y todo eso Se acercan helicópteros, repito, se acercan helicópteros ¿Dónde está el helicóptero? Pues, hombre, igual un helicóptero es mal, ¿eh? Sí, sí, sí Aquí la central Llegan tanques Ya, viene tanques Hasta luego, chavales Que vaya herido Aviso, se han enviado tanques al punto de conflicto Equipo de respuesta de élite de camino a la posición ¡Bájalo herido! ¡Bájalo herido! Aquí la central Llegan tanques Se acercan tanques a la posición Evasión, venga, vamos para allá Lo hemos perdido A vuestros puestos El destructor de mundos Eso es Bavarium, mira Eso verde de ahí Eso es el Bavarium Esas vetas verdes Esas vetas Primero he tirado las barras Lo que pasa es que chavales Es bien, ¿eh? Es bien, es bien Pero es el viejo Con eso debería valer Es bien, ¿chavales? Es bien ¿Vale? Voy a bajar aquí Ah, no, que queda un kilómetro. Ah, pues ahora, mira aquí. Pues pensaba que era ahí, tío. Esto es... La ciudad de Jirrebel. Mira, ahí tenemos un pelipu esto. A ver, hemos bajado toda pastilla. Hace bastante, eh. Mira la ciudad de Jirrebelo, eh. Venga, go. El destructor del mundo. Es que ya he hecho mucho un tonto. Venga, a ver qué nos cuentan. No me pillas, Teo. Ya te pillaré. Ya verás. Tienes que practicar. Hoy van a morir muchos. No esta noche. Esta noche venceremos. Nadie gana si la investigación de Bavarium continúa. Pues volemos el centro. Si logro acceder al panel de control central, destruiré la torre con el FOW. Adiós a la investigación del Bavarium. Distraedlos, necesito tiempo para hackear el sistema. Lo haremos aprovechando la guerra. Rico. Un minuto. Rico, la revolución está en deuda contigo. Está en deuda con muchos más. Diste esperanza a la gente. Cuando esto termine, el pueblo seguirá necesitándote. El caos y la destrucción hunden a las naciones, Rico. Es el pueblo el que las construye. Te dejo lo del pueblo a ti. Ahora vamos a hacer retroceder el conocimiento sobre el Bavarium medio siglo. He sido muy impulsiva. El Bavarium podría ayudarnos a reconstruir Medici. No. El Bavarium es demasiado peligroso. Y esta noche, Tirravelo lo perderá todo. Claro, tienes razón. Reúne tus fuerzas. Es la hora. ¡Vamos! Venga, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Eso es, Rico. La guerra que estábamos esperando. Hay rebeldes situados para asediar el centro. Id hacia aquí y ayudad a la avanzada. ¡Qué leches! ¡Qué leches! ¡Un misil! ¡Rico, hermano! ¡La victoria está cerca! ¡Uy! ¡Me he caído! ¡Ayuda la lanzame! ¡Nos vemos! ¡Jobrito! ¡Me he de ayudarme! ¿Vas disparado a este juego? ¡Eres muy tonto, chaval! ¡Ah! Si está bien. ¡Vamos! ¡Bien! ¡A ver! ¡Eso francotirador! ¡Hacia adelante! ¡Pues Dios! ¡Rico! ¡Elimina francotiradores para que avancen las tropas! ¡Vale! ¡Venga, hombre! ¡Vale! 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 Nada puede detener la revolución ¡Más tiradores! ¡Elimina a los ricos! ¡Eso es! ¡Lo logramos! Los rebeldes necesitan ayuda ¡Los superan en número! Ah, estamos... ¡Ah! Kilometros 60 para allá ¡Vale! 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 ¿Tengo que ir a un kilómetro y pico para allá? ¡Vale! Esto es un poco... Lo peor... Desplazamiento está en gratis sin vehículo ¡Vale! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no 120 metros, si el que, el caza, tengo que coger el caza en serio, tío, venga, va, a ver, no le cruze, parece que esto. 6 kilómetros, vale, esto irá por aquí, el gorro, vamos, para arriba y para arriba, mira con las helices, y para arriba. Ya, bueno, se lo ponía, eso. Bola muy bajo eh, vale, ya en 고 las velocidades. Pues es justo para aquí, aquí… ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vegar a la chava! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Tenemos que empatar a subir! ¡Vamos! 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 Venga, zapatillo 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 Zapatillo